Enrique está acompañado por el grupo cubano, gente de zona y también por De Semer Bueno. Es el cuarto single de la última producción del cantante español que se llama Sex and Love y fue grabado en República Dominicana. Mirá la cantidad de baila, baila horas. Te invita a bailar, tenés razón. Te invita a bailar, muy pero muy pegadizo. Se llama Bailando. Y este es el nuevo video de Enrique Iglesias. Bailando, 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 el cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando.